No sé por qué me traes a estos lugares. Ya te dije que no me gustan. ¿Qué tiene? Ya estamos aquí. Además, sirve, te dicen algo sobre Juan. Pero yo no creo en nada de esas cosas. ¿Hola? 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 Bienvenida. Pase. Péndense. Gracias. ¿Quién va a ir primero? Ella primero. ¿Qué? ¿Yo? Pero si tú creas que quería venir a esto. No tengas miedo. No es que te hagan miedo. Solamente que no creo mucho en estas cosas. Tienes problemas con tu marido, ¿verdad? De hecho, no. Mi marido murió hace cinco meses. ¿Entonces qué quieres saber? Bueno, mire. Lo que pasa es que en su casa pasan cosas raras. Y queremos saber si Juan intenta comunicarse con ella. Oh, ya entiendo. Lo que quieren es hacer contacto. Sí. Aquí podemos hacerla. Hacer contacto. No, no, no se preocupen. No, no, no. No, no, no. Lo que queremos es saber si usted le puede leer las cartas para ver si así se consigue un hombre. Oh. Ya ven así. Sí. El antiguo arte de las cartas. Toma una. Tienes problemas en tu trabajo. Tienes problemas en tu trabajo. Mucha gente envidiosa. Deberías tener cuidado. Es mi trabajo, pero yo no trabajo. Bueno, es que las cartas son muy generales, ¿sí? Cuando dicen el trabajo, no es el trabajo, sino el trabajo. Sí, el trabajo. ¿Sabe qué? Nosotros nos vamos porque usted es un estafador. Vamos, por favor. ¿Recuerdas que te dije que tenías problemas con tu marido? Sí, él murió. Yo sé la verdad. ¿Cuál? Ustedes mataron a Juan. Lo mataron. Sí. Ustedes mataron a Juan. ¡Lo mataron! Sí, ustedes lo mataron. Mataron a Juan. ¡Lo mataron! ¡Sí! Mataron a Juan. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Ay!